Estas son las buenas noticias sobre la reactivación económica que se generaron desde el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. SECOM incinera 1.2 millones de unidades de cigarrillos ilícitos, vierte miles de litros de alcohol adulterado. El Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancía, SECOM, junto a la Mesa de Ilícitos, incineró 1.295.356 unidades de cigarrillos, incautados en contrabando y vertieron 12.000 botellas de alcohol adulterado y 5.350 botellas de Clarence falsificados. Además, fueron destruidos 471.000 medicamentos falsificados y 78.600 estimulantes sexuales, todos decomisados durante un operativo realizado por el SECOM, la Dirección General de Aduanas, el Ministerio Público, el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor y la Procuraduría Especializada de Crímenes y Delitos contra la Salud, Luego de concluir el inicio de este vertido, de esta incineración, yo creo que se hace justicia si decimos, de verdad nos junta todo, que el gobierno del presidente Binader puede con muchísimo orgullo decir que una vez más, misión cumplida, que esto no significa que no saldremos de aquí a seguir haciendo lo que hemos venido haciendo, que es perseguir los ilícitos en materia comercial y que la sociedad puede estar segura, que puede estar tranquila.